Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Emitiendo desde un mundo fallido y un país que se va a la deriva Y bueno, por eso he decidido mudarme de planeta Y eso me va a llevar tiempo, así que no sé cuándo podré volver a subir otro vídeo de este auténtico juegazo que es The Red Breaker Así que voy a aprovechar para mandar un saludo Bueno, cojones, un saludo, es que no sé cómo decirlo Mandar mi esperanza, la ilusión que yo ahora mismo no tengo de ver luz al otro lado del túnel Pues mandarles toda la esperanza y toda la buena suerte que podáis tener a mis compañeros vecinos, hermanos, bros de Argentina De verdad, o sea, espero que las cosas cambien para mejor Porque desde luego, o sea, tener durante tanto tiempo a tus vecinos viendo lo mal que le van las cosas Pues no es agradable, nunca es agradable, eso nunca es agradable Así que pues nada, vamos a continuar, vamos a continuar con The Red Breaker Que os puedo decir que desde que salió este juego no ha parado de recibir amor O sea, los desarrolladores le están metiendo un cariño y un mimo totalmente increíble Y no para de crecer el juego Al principio cuando salió, bueno, pues es verdad que con el tiempo se te podía hacer un poquito más repetitivo Y perdías un poquito el interés Pero después de la expansión, hacia la oscuridad Después de la expansión, bueno, expansión, DLC, que son de pago, ¿vale? Terror metálico, el juego es ya de por sí increíble Y si ya de por sí es increíble, aunque siga con esos problemas de craseos Que lo sigue teniendo, ¿vale? O sea, incluso diría que a lo mejor han aumentado un poco Ahora os enseño las opciones gráficas Pues tenemos World Expansion 3 Que yo lo estoy esperando y vamos, o sea Yo creo que sí que podré sacar tiempo para cuando salga la expansión Para ver alguna cosilla si me da tiempo Tampoco me comprometo a nada porque no sé si podré Pero me gustaría, por lo menos que sepáis que me gustaría Bueno, pues os enseño las opciones gráficas Para que veáis que cuando a lo mejor crasea Espero que no crasee mucho Al principio yo creo que crasea menos Os lo digo Pues bueno, pues si tenéis un equipo poco potente Y eso tenerlo en cuenta Porque cuando tengáis una base Con un montón de tecnología Con un montón de bases De repente os das de bichos por todos los lados El juego tiene graficazos Y todo eso en pantalla Pues a veces junto Sobre todo cuando se junta con el guardado de partida Entonces ahí ya te mete unos craseos Y te mete unos congelados Que duelen el alma O sea, te congela el corazón De lo que duele eso Así que, bueno, pues yo os aviso El juego está muy bien Pero por ese apartado Yo creo que todavía lo... Tienen trabajo Tienen trabajo por delante Aquí lo tenéis Bueno, pues lo tenemos en gráficos Lo tengo en rendimiento ¿Vale? O sea, lo tengo en rendimiento No lo tengo ahí todo al máximo Es verdad que juega una resolución Bastante alta Por lo cual vais a ver el juego Pues con las opciones gráficas Casi al máximo Como si vosotros lo tuvierais al máximo Luego también, bueno No me voy a poner a explicar De cómo lo tengo Para que lo veáis a la mayor calidad posible Capturado Pero os vais a poder hacer Una muy buena idea Con este vídeo Con este gameplay Vale, gráficos avanzados Pues si le queréis echar un vistazo A como lo tengo Y ya está Pues lo de la interfaz del usuario Y este tipo de cosas Pues tampoco creo que os interesen mucho Vamos a salir de ahí Vamos a empezar una nueva partida Vamos a empezar una nueva campaña Vamos a ponerlo normal Como siempre Vamos a llamarlo Pues campaña Pues como el canal, ¿no? Va, así, bueno Ahí está mal eso Que lo he puesto Así me vale Venga Comenzar partida Empezamos Planeta Galatea 37 Cinturón Psicorax Riftbreaker Ashley Informa de que el salto Ha tenido éxito Luego A medida que avancemos No os lo podré leer Comience con la instalación De la base Que eso es otro pequeño problemilla Que tiene Que a veces, bueno Pues están hablando Estás en medio de un combate Y eso sí No se oye tampoco muy bien Con los disparos Y no te enteras Te tienes que apartar un poquito Y leer Para enterarte Pero eso sí Haces oído Que no veas Por la cuenta que te trae Por si te dicen algo importante Houston He encontrado algo cerca de él Etcétera Se está acercando Pues algo que encuentre Y algo que se mueve Pues no puede ser bueno En un mundo hostil Bueno, realmente Algo que me gusta del juego Es que los hostiles Somos nosotros Pues un poquito Como siempre Que no Venga, a ver Que me pone Para pasar rápidamente A las páginas del menú de construcción Pulsa QI Vale Dale más consejos Dale más cositas Así para empezar Me lo facilitas todo mucho Eh Venga Vamos allá Bueno, ahora se van a poner Hablar De que si El simulador Que si han llegado aquí Que si Yo voy a pasar un poquito Irlo leyendo Vale Yo voy a ir buscando ya Betas Voy a ir buscando minerales Que yo esa parte de la historia Ya me la sé Vale Aquí empezamos a tener Materiales Ricos Frescos Bueno Os dejo leer tranquilo Mientras yo voy haciendo aquí Cositas Bienvenidos a Galatea 37 Mr. Riggs Es tan hermoso Aquí Las simulaciones virtuales En la Tierra Fueron buenas Pero esto es increíble Un parámetro Un parámetro Pues voy a seguir Esperando un poquito La zona No soy exactamente humana Tienes algunas partes Que también Y la parte del parámetro Es también Para ser determinada Recuerda Tu entrenamiento Ashley Ahí tenemos Originales de carbono Que es lo que De lo que me está hablando ahora Uy Que me he equivocado Me he quedado Submisión Pilla Vale Cambia tu arma Con el E De momento ahora Tampoco tenemos Muchas armas Lo que sí Esta Pues tiene munición infinita Y la podemos cargar Manteniendo el Disparo Para que esté más potente Veis como pasa Azul naranja Esa sería la máxima potencia De este disparo Así que si Os quedáis sin munición Siempre tendréis esta Vale Oye Tenemos aquí Pero bollete minerales Por todos los sitios Y bastante cerca Es raro en una partida Vamos Yo creo que es la primera vez Que tengo los minerales Así tan cerca Me gusta Me gusta Empieza muy bien eso Vale Puente geotérmica Yo empezaría Con estos dos De aquí Podríamos hacer luego Un portal Para llegar aquí Vamos construyendo Porque no hace falta Que en este juego No hace falta Construir la base Alrededor de todos Los minerales Para protegerlos Se pueden hacer aislados Y utilizar el teletransporte Eso ya lo veremos También más adelante Bueno lo primero Que tenemos que hacer En este tipo de juegos Pues ya sabéis Farmear Y como se farmea Pues así Pero así es manual Y que pasa Pues que es muy largo Y se hace muy pesado Y entonces Que es lo que tenemos que hacer Pues como siempre Igual Automatizar Para automatizar Pues nos vamos Al menú De opciones En el menú de opciones Debería tener aquí Minería Pero no tengo Y no tengo Porque me falta mineral Vamos a reunir El carbono Que lo tenemos Justo aquí A la izquierda Lo vemos en el mapa Lo estáis viendo Por cierto Tenemos aquí también Enemigos Vamos a batarlos También ahora al principio Vamos a verlo Nos ha recargado No, nos ha recargado Nos ha recargado El arma automáticamente Porque todavía No tengo construido Una armería Si vosotros De repente Os quedáis sin munición Pasáis a un arma Que tiene munición Como esta Que es infinita Y esperáis Ese arma Se va a ir recargando Lentamente Muy poco a poco Pero se os va a ir recargando Luego también Ahora mismo Pues fijaros O sea Tenemos Esta espada Y este arma Que combinándolo Pues es muy fácil Que tú te quedes sin cargadores Pero más adelante Vamos a poder elegir Entre muchas más armas Vamos a poder tener Un lanzacohetes Un lanzador de minas Por ejemplo Un lanzallamas Por lo cual Entonces El variar Las armas Y los cargadores Hace que tengas Muchísima más potencia De fuego Y hace más difícil Que te vayas a quedar Sin armamento Luego también Iremos aprendiendo Que no todos los enemigos Son Digamos Reciben el mismo daño Con Las armas No es lo mismo Que yo por ejemplo A estos pequeñitos Utilice el lanzallamas O utilice este arma Que utilice un lanzamisiles Si utilizas el lanzamisiles Pues es muy fácil Que los misiles No terminen de impactar Con esos bichitos Porque es difícil Impactarlos Y no te los cargues Siendo muy débiles En cambio Les pones el lanzallamas Y es que te los arrasas Al igual que este arma Ese tipo de cosas También hace que Sea mucho más interesante Cuando te vienen Las hordas Te vienen los enemigos El armamento Que vayamos cogiendo Las investigaciones De armamento Que equipemos Al igual Que todo esto Que es importantísimo También Las minas Que podemos ir desplegando Que estas también Se van a ir recuperando Y también Las mejoras Del mica ¿Vale? Que lo tengáis ahí presente Que eso Es importante Y además Que lo hace Super divertido Vamos a por el Carbonio Que nos necesitamos Para nuestra Primera mina Vale 167 Tenemos que llegar Ahí a 200 Para construir El cuartel general Ahí lo tenemos Hemos reunido Recursos suficientes Para construir El cuartel general Vale Pues abrimos El menú de control Y aquí Tendríamos El cuartel general Yo lo voy a poner Un poco Estoy pensando Entre las dos Que me parece Bastante bien Tener estas dos Esto lo cierro Porque tendría Dos tipos de minerales Que son los dos Tipos de minerales Que vamos a necesitar Al principio Para casi todas Las tecnologías Ya más adelante Necesitaremos Otro tipo de minerales Pero ahora mismo Lo tendríamos todo De una manera Muy pequeñita Muy controlada Y esto Es fácil De aislarlo Así que lo voy a poner Entre medias De las dos Pensando en que No me moleste También para los almacenes Del material Yo creo que no Que ahí no me va a molestar Lo tendría en el medio Estoy pensando Estoy pensando un poco Estoy intentando visualizar Cómo va a ser la base La entrada y la salida Tendría una en la parte superior Otra No Le puedo hacer cuatro Por lo cual Este sería el centro Y haríamos una cruz De pasillos alrededor Vale Lo tengo Creo que sí Va a molar Vale Límite de construcción Ya lo tengo construido Construcción del cuarto general En progreso Esta será nuestra base De operaciones En Galatea 37 Tenemos que proteger Esta construcción A toda costa Te la exportarás aquí Si sufro daños críticos No disponemos de repuestos Para esta construcción Si es destruida Bueno pues Antes Si me hubieran destruido Hubiéramos perdido Eso es entrenamiento básico Señor Rick Estoy obligado a recordar Del protocolo básico Aunque ya Ya hemos hecho esto antes Vale Ya lo tenemos Ahora por ejemplo Si me mataran Pues aparecería la base Si te matan Y destruyen la base Pues entonces Puedes Digo yo Nunca me ha pasado La verdad Bueno pues Tengo ahí El mineral Vamos con Con El menú de fabricación En el menú de fabricación Nos vamos a Industria Minería Que es esto de aquí Y ahora vamos a hacer Una fábrica de carbonio Tendríamos Diferentes opciones Tenemos la fábrica La fábrica de ironio Que es el mineral naranja Y luego tenemos esta Que es la fábrica de carbonio Vale Y luego tenemos Los almacenes de material Vamos a poner La fábrica de carbonio Vamos a poner aquí Por ejemplo Ya la he puesto Ya la he puesto Vale Y de momento Le vamos a poner también Un almacén Vamos a poner Un almacén aquí Y Y No me deja No tengo No tengo material De momento Ashley Estoy seguro Que nuestra presencia No pasará desapercibida Deberíamos construir Nuestra base Tan rápido Como podamos Nuestra base Necesita grandes cantidades De energía Para funcionar Ahora mismo Ahora mismo Solo podemos construir Algunas centrales De energía básicas Aerogeneradores Y centrales de carbonio Vale Vamos a crear también Una Minera Hostia Bueno Bueno aquí ahora Pierda Pierda Te está hablando Te está hablando Que hijos de puta Te está hablando De eso De que podemos Venir aquí En plan Guay Intentando no matar Nada Y hacerlo Como más ecológico Y todo eso O hacer lo que hacemos siempre Que es destruir Y saquear Que es lo nuestro Joder Vamos a admitirlo Tampoco pasa nada También En cierto Punto De desarrollo Y tecnología Realmente para solucionar Algunos problemas La única opción Es seguir adelante O sea No retroceder A veces no te queda Más remedio En este caso Bueno Pues como lo queráis Os lo queráis tomar En el juego Porque yo creo Que tampoco afecta A mi se me hace mejor O sea El limpiar las zonas El tenerlo todo limpido El tener las cosas ahí Guay Como me gusta a mi Con tus tecnologías Tus fábricas Y todo eso Vamos a reparar esto Vale Ahora que ya ha terminado Hablar Voy a coger Nos venimos a la pestaña De energía Vale Cogemos el Conector de energía Estos conectores Los podemos Llevar por donde Nosotros queramos Vale Luego más adelante Podremos transferir La energía De otras maneras De manera remota Por lo cual no hace falta Que todo esté conectado Y todas las bases Estén conectadas Como os decía Pueden estar aisladas Vale Pues ahí construimos La energía Empieza a minar Cuando llega a cierta capacidad Si no tuviera un almacén Pues entonces se detiene No para de O sea No sigue minando Al tener este almacén Pasa al almacén Cuando el almacén Este lleno Pues igual Deja de minar Por lo cual le podemos Meter ahí Pues otro almacén Lo que Lo que no vamos a hacer Ahora es meter Otro almacén Porque Me interesa más El meter Una de ion Pero no me deja Construye una central De energía Construye al menos Seis torres Centinela Vale Vamos a esperar A ver Vamos bichitos Vamos bichitos Aquí la tenemos Vale Va con Carbonio Vamos a poner La central de energía Aquí Ahora esto Extrae el mineral Pero en vez de Almacenarlo Y tenerlo ahí Para poderlo utilizar Lo que hace es Consumirlo Consume Esa parte Para generar energía Vale Y esa energía Pues ahora mismo Va distribuida Al resto de aparatos Cuando aparece Un icono Aquí Este icono Es que no le está O sea que 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 Vale Un meteorito Es verdad Eso es nuevo Eso al principio No estaba Yo creo No me suena Vale Guardando progreso Ahí Veis Cuando se pone Guardando progreso Y encima Hay enemigos Hay un montón De cosas A la pantalla Eso No debería pasar O sea No debería pasar Vamos bichos De vía de esquí Que están Fuera Atar Allí Vamos a limpiar Ahí la zona Vale Construir al menos 6 torres Sentinelas Yo quería construir Primero La base Porque yo creo Que me puedo hacer Con los bichos Tranquilitamente Tenemos la fábrica Bueno lo que os estaba diciendo Ese icono que ha aparecido antes Es que no le está llegando O sea La energía El sistema energético Está en déficit O sea Vale Eso es lo que os decía Una vez que construyamos la armería Vamos a poder recargar el armamento Ahora mismo Lo que quiero Es empezar a construir Joder ¿Dónde está? Aquí Está al otro lado A construir Vamos a ver Que tenemos aquí Quiero construir Sí Eso después Aquí está Vale Yo quiero ir ya Almacenando El ironio Que esto vaya Vaya trabajando Va No tengo Almacén No pasa nada Vamos a conectarlo Ahí ¿Veis? Se está quedando corto Por lo cual Mira Podríamos meterle Vale Pues tampoco me deja Tampoco me deja Construirlo Me falta Me falta Carbonio También para Permeterle otro almacén Pues nada La armería permite crear Vamos a esperar Porque vamos un poquito Escasos Vamos a poner Por ejemplo Aquí Vamos a ayudar Con la energía Vamos a meter Unos paneles solares Vale Me falta carbonio Una cosa Súper interesante De este juego Es que Las instalaciones eléctricas Algo que me encanta No son continuas Me explico O sea Tú tienes Varias maneras De coger energía Ahora mismo Estoy instalando Unos paneles solares También podría instalar Pues unos Aerogeneradores Que producen energía A través del movimiento Y la cinética Del viento Pero ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se va a nublar Y entonces Todo el campo Que tengas De minería solar Entra en déficit La instalación Porque todo eso Te ha dejado de funcionar O sea Que no te puedes Simplemente Alimentar Con una sola energía Luego también diréis Bueno Pues me pongo todo lleno De los generadores Que cuando no va a hacer viento Pues hay días Donde no va a hacer viento Vais a tener tormentas Eléctricas Y un montón De cositas más Que es que Es lo que hace Que el juego sea Tan divertido Y que lo estén Completando tan bien Todo ese tipo de cosas Antes Yo por lo menos No me suena Al principio Con la primera partida Que me eché Que estuvieran Y es que O sea No solo eso Sino que a medida Bueno No os voy a hacer Spoiler de eso Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir Haciendo Vamos a ir Poco y todo a poco ¿Vale? Vamos a seguir Haciendo nuestra base Tenemos Aquí nuestro Aerogenerador Estamos construyendo Tenemos un almacén Lo tenemos Hemos enganchado A la base Principal Le acabamos de instalar Un panel solar Mientras la minería Sigue Seguimos Con poca energía Luego por aquí Esta minería También está trabajando Vamos a ponerle Un almacén Vale Ya no tengo ahí Más Vale Me hace falta De carbonio 50 Oye Vamos a echar Una mano Vamos a ir Un poquito Más rápido Porque la minería La minería Mira Ya vienen Así que me va a hacer falta Cuando termina la cuenta atrás Todavía tienes otra Vale A mi la minería Me gusta construirla Cerca de De la base Vale Pues tenemos ahí Un minuto Nos atacan ¿Veis? Ha pasado La primera cuenta atrás Y luego tienes otra Un poquito más corta Lo digo porque Aprovecháis bien el tiempo Bueno 42 segundos A ver Por donde vienen Vienen por la parte de abajo Lo estáis viendo aquí En el mapa ¿No? Que tengo el icono Vamos a Vamos a defender Aquí Esos No eran parte De la horda Esto sí Bueno Con la espada Yo creo que Lo podemos mantener Tranquilamente Y sin poner Ni una sola mina Hostia Vale, vale No ha salido tan bien Como quería Y otro Metido ahí No ha salido No ha salido Galatea 37 Para colonización Y resource Extraction As soon As posible Excesivo Care About The Local Environment Is Unnecessary No ha salido Eso no Entirely True Other Rift Breaking Missions Have Already Secured A NUMBER Of Resource Rich Planets For Humanity We Are Not On The Brink Of Extinction Our Goals On This Mission Are Clear And Our Survival And Security Is The Top Priority Damage To The Ecosystem Is Inevitable You Wanted To Come Here Yourself And You Knew What Has To Be Done Are You Doubting The Mission I Know What Has To Be Done That's Not The Point Galatea Has To Be Prepared For Colonization I Don't Doubt That If I Didn't Here Myself Then Someone Else Would Have I Believe That We Can Do This In A Better Way We Have To Defend Ourselves And Secure The Necessary Resources To Set Up The Rift Station But We Don't Have To Destroy All The Wildlife We Encounter Humanity Doesn't Need Another Strip Down Factory World If We Want To Progress As Vale Mientras Estaban Hablando Es que No Quería Hablar Para Que Podría Leer Tranquilamente Y No Estara Vale Otra Vez If You Would Construct More Advanced Buildings You Have To Upgrade The Headquarters Building Unfortunately This Process Also Emite A Lot Of High Frequency Energy Waves These Creatures Are Clearly Drawn To Our Energy Emissions So What Will Be Like An Al Al For For Them We Should Strengthen Our Defenses Before Upgrading The HQ Vale Pues Ya Si Me Dejan Que Parece Que Si Pues Como Estáis Viendo Ya Se Ha Quitado El Icono Porque Mientras Estaban Hablando He Creado Aquí Otro Panel Solar Y Unos Aerogeneradores Aquí En Esta Parte Por Lo Ahora Mismo La Energía Si Que Está Llegando Bien A Toda La A Toda La Minería A Pues Un poquito A La A La Defensa No Me Deja Construir Todavía Porque Falta Carbonio Va Un poquito Lento Vamos A ayudar Ahí Vale Ahora Como Es de Noche Bueno Pues Los Paneles Solares No Funcionan Eso Es lo Que Se Estaba Diciendo Por Lo Cual La Energía Baja Vale Vamos A Construir Una Torreta Aquí Central Porque Esto Aunque Luego Yo Me Expanda Y Ponga Defensa Si Lo Fortifique La Base En plan De Que Simplemente Por el Hecho De Que Entren Ya Sería Un Fracaso Pero Como Última Alternativa A mi Me Me Gusta Tener Esta Zona Protegida Bastante Defendida Dentro De Lo Así 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 Yo Recomendaría Que Pongáis Torretas Incluso Podéis Fortificarlo Podéis Inventaros Millones De Cosas Para Poder Defender Proteger Y Poder Continuar Si Os Mata Vale Pues Ahora Mismo Ya Como Está La Armería También Os Lo Enseño Ahora Si Cambiamos Al Equipamiento Al Otro Equipamiento Pues Ya Puedo Disparar Porque Se Ha Recargado Vale Disparo 301 320 Se Debería Ir Recuperando Poco A Poco Luego También Por Ejemplo Cuando Os Toquen Y Os Debiliten Mucho Podéis Hacerlo Podéis Gastarlo Con Este Item Y Poder Recuperarlo O Acercarlos A A Una De Aquí A la Para Recuperar Recuperar Las Al Sin Tener Que Gastar Eso Vale Vamos A Aprovechar Porque Las Minas También Ahora Que Tenemos La Merida Se Van Recuperando Y Vamos A Ir Minando Un Poquito Por Aquí Que Siempre Ayudará Por si Vienen Algunos Enemigos Mejorar El Cuartel General Ahora Lo Siguiente Que Tendríamos Que Hacer Es Mejorar El Cuartel General Esto Sería Como Pasar A La Siguiente Fase Ahora Mismo No Nos Vienen Muchas Hordas De Enemigos Por Lo Cuál A Mí Ahora Yo No Quiero El Expandir Tan Rápidamente El Ampliar Tan Rápidamente El Vamos 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 Ir Pues Haciendo Una Estructura De Base Que Que Podamos Proteger Vale Necesito Más Carbonio No Puedo Estar Así Necesito Para Construir Necesitamos Más Carbonio Tendríamos Por la Zona Por lo Que veo Cerca Cerca Tendríamos Esto En El Mapa Vamos A ver Que Más Tenemos A ver Si Tuviéramos Algo Por Aquí Abajo Por Hay Bichos Que Ya Luego También Aunque Estéis Viendo Los Minerales Y Digáis Bueno Es Que Con Esa Cantidad De Minerales Teniendo Para La Gente Que Tenga Bastante Experiencia En Este Tipo De Juegos Lo Digo Porque Yo Lo He Pensado Decir Bueno Pues Se Va A Se Me Como Un Detector De Metales Que Por Los Que Vamos Por Las Zonas Y Descubriremos Minerales Incluso Aquí Es Posible Que Haya Una Beta De Mineral Debajo Y Si Pues Si Fuese Poco Eso No Solo Con Eso Aquí Os Voy a Hacer Un Spoiler Así Que Si Queréis Parar El Vídeo No Dejar De Verlo Vamos A Tener Fronteras Y Vamos A Poder Ir A Otros Mundos Con Más Minerales Vale Y Además Diferentes Para Diferente Tecnología Investigación Osea Con Eso Os Digo Que Es Un Juego Muy Profundo Es Un Juego Muy Profundo Con Un Montón De Tecnologías En El Cual Vamos A Pillar Aquí Un Poquito De Carbonio Porque Mientras Voy Mirando El Mapa Porque No Estoy Encontrando Más Carbonio Por Aquí Cerca Vale Almacen De Ironio Lleno Perfecto Muy Bien Que el Almacen De Ironio Este Lleno Bueno Pues Hecho Un Pequeño Cortecito Para Seguir Trabajando La Base Y Que Veáis Más O Menos Como Quedaría No La Puedo Terminar Ahora Mismo Porque Me Lleva Bastante Más Tiempo Tendría Que Ampliar A Esta Mina De Carbonio Porque Ahora Tengo Poca Minería Para Que Se Vaya Almacen Para Terminar Con Toda La Fortificación Así Un Poco Alrededor Estáis Viendo Como Os Decía Bueno Pues Tengo Las Voy A Hacer Las Cuatro Salidas Cuatro Entradas Cuatro Salidas Como Lo Quero Ver Para Tener Acceso Rápidamente Ahora Mismo Como Lo Que Más Vamos A Gastar Si Lo Hacéis Como Yo Os Digo De No Pasar Ya La Siguiente Fase Del Cuartel General Y Os Quedáis Aquí Fortificando Y Asentando Las Bases De Vuestra Fábrica De Vuestra Industria Para Poder Defenderla Bien Lo Que Más Vais A Necesitar Es Esto Por Lo Que Almacenes Bueno Pues No Os Van A Falta Mucho Porque Lo Nos Va A Venir Muy Bien El Tener Todo Este Material Que Ahora Mismo No Estamos Utilizando Y Por Eso Se Va Acumulando Veis Vamos A Poner Este Almacén Y Vais A Ver Como Esta Fábrica Se Pone Otra Vez En Marcha Y Se Poner Aquí Almacenar Material Es Más Vamos A Ponerle Todavía Otra Más Aquí Para Que Se Siga Almacenando El Vamos A Ver Que Tenemos Que Tenemos Que Tenemos Que Ya Se Ha Acumulado Algo De Material Nos Vamos A Defensa Vamos A Poner Aquí Defendiendo La Fábrica Sobre Todo La Energía Aquí En El Centro Ya Lo Tenemos En Esta Parte De Aquí También En Esta Entrada Vamos A Ponerlo Defendiendo Por Esta Parte De Aquí Que Como Veis No Le Va A Luz Pero Eso Lo Soluciono Rápido Y Lo Conecto Lo Conecto Rápidamente Seguimos Haciendo Recetas Osea Torretas Perdón Seguimos Equiparando Eso Que Me Acaba De Poner Es El Símbolo Que Necesitamos Más Inteligencia Artificial Eso Es Vale Bueno Pues Si No Ha Cambiado Nada Seguramente Os Haya Dicho Que Yo Estaba Mirando Por Aquí No Lo He Podido Leer Os Haya Dicho Que Para Construir Una Inteligencia Artificial Que Sepamos Que Esos Módulos De Inteligencia Artificial Consumen Un Montonazo De Energía Por Lo Cual Antes De Empezar A Módulos De Inteligencia Artificial Para Poder Controlar Las Torretas Y Poder Poner Más Torretas Que Nos Van Hacer Falta Pues Necesitamos Eso Necesitamos Mucha Más Energía Y Hacer Un Campo Energético Por Aquí Bastante Grande Vale Ha Terminado Nuevo Objetivo Nos Atacan 41 Segundo Lo Tenemos Ahí Vamos A ver De Armamento Vamos Vale Vamos A ir Con Poner Todavía Más Estos No son Parte De La Horda Estos Son Simplemente Que Estaban Por Aquí Por El Mapa Que Siguen Procreando Y Siguen Creciendo Como Pequeños Sanguijuelas Pequeños Parásitos No Repito Parásitos Soy Yo Como Me gusta Como Me gusta Seguimos Aquí Con La Minería Vamos A utilizar Estas Barreras Naturales Vale No Me Voy a Acercar Más Ahí Que No Quiero Me va a Quedar Otra No Os Carguéis Mis Minas Vale No Os Carguéis Mis Minas Que Me Me Gusta Mis Minas Vale Ahora Ya Si Podemos Retroceder A pensar Que Tengo Ahí Una Mina Detrás Y La Torreta Ya No Me Apoyo Muerte 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 De los Bichos Quiero Expropiación Os voy a quitar Todo el Planeta Os voy a cortar Todo el Planeta Todo el Planeta Para Mi Pero No Os Preocupéis Que Luego Cuando Ya Haya Cogido Todos Los Recursos Y Vaya Quedado Con Toda La Riqueza Del Planeta Os Daré Una Parita Os Daré Un Poquito De Pienso Os Daré Las Sobras Os Daré Estos Vientos Tan Fuertes Bueno Ahora Con Vientos Fuertes Taremos Un montón De Energía Perfecto Para Crear Inteligencia Artificial Perfecto Para Seguir Haciendo La Fortaleza Y Perfecto Para Despedirse Con Un Día De Temporal Me Gusta A mi Que Cuando Hace Mal Tiempo Y Tormenta Y Parece Que Todo Se va A La Vierda Me Encanta Me Crezco Ante Los Momentos Duros Capítulo Que No Se Cuando Será Si Os Ha Gustado Mucho Mucho Darle A like Darle Un montón De Corazones Darle A Compartirlo Y No Se Ayudarlo De Toda La Mejor Manera Que Se 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 Tengo Que Ir Lo Siento Nos Vemos Soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey TV Ue Ue Gracias.